Top 5 Empresas Militares Más Poderosa de España Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a la industria militar española para lo cual echaremos un vistazo a sus mejores empresas dedicadas a la defensa, y bueno sin mas empezamos con el top, a ver que opinan 5 ITP Aero ITP Aero es un referente mundial en el mercado de motores aeronáuticos e industriales, de la aviación comercial y la aviación de defensa La empresa realizó ventas en defensa en 2018 por un monto de 203,7 millones de euros y en 2019 las ventas alcanzaron los 176,5 millones de euros Actualmente representa un 2,07% del total de todo el sector defensa en España ITP Aero, industria de tubopropulsores, es una empresa española líder global en motores y componentes aeronáuticos que opera como entidad corporativa dentro del grupo Rolls Royce La compañía fue fundada en 1989 y está presente en España, Gran Bretaña, Malta, Estados Unidos, India y México ITP Aero participa en los principales programas de motores aeronáuticos del mundo de aviación comercial y de defensa Interviniendo en todas las fases del ciclo de la vida del producto, desde la fase de diseño hasta el soporte en servicio y mantenimiento En aviación comercial es proveedor de primer nivel Tier 1 de los principales fabricantes de motor de avión Como Rolls Royce, Pratt & Whitney, Honeywell, GE Aviation y responsable del diseño, desarrollo, producción y montaje de subsistemas de motor y componentes En el área de defensa es responsable de la fabricación del motor completo, fabricante original de equipo OEM por sus siglas en inglés Participando en los principales consorcios europeos en el diseño, desarrollo, producción, certificación, soporte en servicio y mantenimiento de los motores EJ-200, TP-400 y MTR-390E Además, la compañía ofrece soluciones de mantenimiento, mantenimiento, reparación y revisión MRO por sus siglas en inglés Gestión de flota, ingeniería, soluciones de la cadena de suministro y atención al cliente 4. Santa Bárbara Sistemas Santa Bárbara Sistemas realizó ventas en 2018 por valor de 308,4 millones de euros Y en 2019 lo hizo por 283,5 millones de euros Y actualmente representa un 3,32% de total de todo el sector defensa en España Santa Bárbara Sistemas es un contratista de defensa con sede central en Madrid, España Está integrada dentro del grupo europeo de sistemas terrestres de la empresa estadounidense General Dynamics Es uno de los principales suministradores de las Fuerzas Armadas de España Tiene sus fábricas en el municipio de Alcalá de Guadaira de la provincia de Sevilla Y en la localidad de Trubia, en el municipio de Oviedo Las líneas de negocios principales de Santa Bárbara son Vehículos blindados, vehículos especiales y anfibios, sistemas de armas, municiones y misiles E investigación y desarrollo Aunque el producto de defensa más conocido en la actualidad de la empresa son los obuses remolcados 155-52 APU-SVT de 155 milímetros Entre otros productos que fabrica o se fabricaron en Santa Bárbara Están El fusil de combate SETME La ametralladora Amelie El lanzaranadas automático LAG-40 Los fusiles de asalto E-Clock G-36E Misiles anteriores de baja cota Roland Este misil fue desarrollado conjuntamente con la empresa francesa Euromisile El lanzacohetes múltiple Truel T2 Que fue desarrollado conjuntamente con la empresa Pegaso En cuanto a vehículos blindados En esta empresa se fabricaron los VCI Pizarro El blindado de transporte a rueda BMR Y su versión VCI VEC Asimismo, en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas Se fabricaron los poderosos tanques Leopard 2E Entre otras muchas armas y blindados 3 Indra Sistemas Indra Sistemas es una de las empresas más importantes de España Tuvo ventas militares en 2018 por valor de 373,5 millones de euros Y en 2019 estas ventas alcanzaron los 417,8 millones de euros Esta empresa actualmente representa un 4,9% del total de todo el sector defensa en España Indra Sistemas S.A., más conocida como Indra Es una empresa multinacional española que ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros, así como servicios al sector público Es una de las mayores empresas armamentísticas de España Siendo una de las tres empresas españolas que se encuentran entre las 100 mayores compañías mundiales del sector defensa y seguridad según los informes del CIPRI Indra pertenece al índice selectivo español IBEX 35 desde el 1 de julio de 1999 En el ejercicio 2020 tuvo ingresos por 3.043 millones de euros y contaba con más de 48.000 empleados Presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países Indra Sistemas se dedica principalmente a la aplicación de radares Que cubre todas las necesidades relacionadas con la vigilancia y defensa del espacio aéreo frente a todo tipo de amenazas Actualmente están desarrollando el potente radar de vigilancia espacial S3TSR Asimismo se dedican a la fabricación de sistemas de comunicaciones, vigilancia, inteligencia de señales y guerra electrónica Entre otros productos de alta tecnología 2. Navantia 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 es actualmente la empresa naval más grande y poderosa de toda España Y es una de las más grandes de Europa y el mundo Actualmente representa un 11,33% del total de todo el sector defensa en España Navantia es una sociedad pública española dedicada a la construcción naval civil y militar Heredera de la segregación de los activos militares de la empresa ISAR en 2005 Representa la mayor constructora naval del mundo hispano, así como la más antigua y una de las más importantes de Europa Navantia diseña, construye y da soporte a todo tipo de buques de superficie, submarinos y sistemas Además se está expandiendo a nuevos mercados diversificando su cartera de productos Tales como las energías renovables, la industria offshore y toda clase de servicios que requiera la industria naval Navantia dispone de cuatro instalaciones principales en España Las oficinas centrales de la sociedad Navantia están situadas en Madrid y los centros de producción se encuentran en las siguientes zonas Bahía de Cádiz En este lugar se encuentra el Arsenal de Carraca en San Fernando El Astiero de Puerto Real en Puerto Real El Astiero de Cádiz Las instalaciones de Rota y el Centro de Formación de Navantia en San Fernando Otra zona es la Ría de Ferrol Ahí está el Astiero de Ferrol y el Astiero de Fene Y por último está el Astiero de Cartagena en Murcia Algunos de los productos que fabrica esta empresa son Fragatas Multipropósito F-100, F-110, F-310, Clase Hobart y las Clase Alfa 3000 y 4000 Buques Porta Aeronaves LHD Clase Juan Carlos I Buques de Transporte LPD Clase Galicia Patrulleras Oceánicas Avante 300, 1400, 1800 y 2200 Patrol Corbetas Avante 2200 Combat y Avante 3000 Actualmente el desarrollo más ambicioso de Navantia es poner en servicio su primer submarino de la Clase S-80 1 Airbus En el top 20 de las cifras recogidas por la Dirección General de Armamento y Material de GAM Destaca el protagonismo de la compañía franco-alemana española Airbus Que cuenta con tres sedes en España Estas son Airbus Defensa y Espacio, Airbus Militar y Airbus Helicópteres España Estas sedes representan una facturación en conjunto que representa más del 60% de todo el sector defensa en España Airbus es una empresa europea que diseña, fabrica y vende aeronaves civiles y militares Airbus es uno de los principales fabricantes de aeronaves del mundo Su sede está en Blahnac, una localidad en Toulouse, Francia Su producción y manufacturas están sobre todo en Francia, Alemania, España, China y el Reino Unido Airbus da empleo a unas 63.000 personas en 16 lugares de cuatro estados de la Unión Europea Francia, Alemania, España y el Reino Unido El asamblaje final tiene lugar en Toulouse, Francia, Hamburgo, Alemania, Sevilla, España Y desde 2009 y conjuntamente con otra empresa en Tiajín, China Airbus tiene empresas subsidiarias en los Estados Unidos, Japón y la India La compañía produce y comercializa el primer avión de pasajeros Fly-by-Wire Airbus A320 Y el avión de pasajeros más grande del mundo, el Airbus A380 Asimismo es el fabricante del avión de transporte hélice más grande del mundo en actualidad, el A400M Desde el año 2011 es el mayor fabricante de aviones y equipos aeroespaciales del mundo Otros productos de la compañía Airbus son el avión de abastecimiento en vuelo Airbus A330MRTT Helicóptero de ataque Tigre, helicóptero de transporte H-225M, helicópteros H-125M y H-135M y el moderno NH-90 Asimismo es la empresa que fabrica el moderno case europeo Eurofighter Typhoon Entre otras muchas aeronaves Y estos son, según la información que he podido recabar sobre este tema Las 5 empresas militares más poderosas de España, basado en su volumen de ventas Como siempre, si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video De lo contrario comenta, ¿cuáles son, a opinión tuya, las mejores empresas de defensa de España en actualidad? No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video